¿Se acuerdan que el lunes estuvo Mauricio Macri, bien temprano, inaugurando las nuevas oficinas, los nuevos depósitos de Mercado Libre, ahí cerca del DOT, del Shopping DOT, cerca de Puente Saavedra? Estuvo también Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno. Se sabe, Marcos Galperín es uno de los empresarios, si no es el empresario favorito de Mauricio Macri. Al día siguiente, Galperín estuvo inaugurando las oficinas porteñas de una empresa, una start-up, como se dice en el mundo de los emprendedores, una start-up de seguridad informática, donde tiene invertida guita. Ojo, porque fue muy distinto el discurso de Marcos Galperín, en privado, ahí, adelante de 30 personas, adelante de los poquitos que estaban asistiendo a esa inauguración, que el discurso que había dado en público, junto con el presidente Mauricio Macri. Lo que verdaderamente piensa el fundador de Mercado Libre, ustedes van a ver en este audio exclusivo, que hasta ahora no se había escuchado, lo van a escuchar, y van a ver hasta qué punto se emparenta, no sólo con lo que piensa el presidente Mauricio Macri, sino también con lo que piensa el flamante candidato a vicepresidente de Macri, Miguel Pichetto. Escuchamos a Marcos Galperín en esta inauguración que hasta ahora no se había escuchado y que fue ante muy poquita gente. O sea, el sistema que a mí me gusta, que es la democracia capitalista, está bastante opcionada, no anda muy bien. Estados Unidos anda recontra bien, pero lo que pasa es que se ha puesto bastante autoritario en Estados Unidos. ¿Qué cosa que sea necesario? Porque yo creo que, digamos, el mundo del consenso no funciona cuando vos sos una democracia, estás investigado en los rendidos de exámenes y negociás o tratás de lograr consensos con sistemas autoritarios que no tienen ya los rendidos de exámenes. ¿Escucharon bien? Se escucha raro porque está tomado medio clandestinamente. No era algo que ellos quisieran que se difunda. Pero escucharon, ¿no? En Estados Unidos el sistema de democracia capitalista anda recontra bien, pero se ha puesto autoritario. Puede que sea necesario, dice el fundador de Mercado Libre, puede que sea necesario ponerse autoritario para la democracia. Escuchan, ¿no? O sea, la democracia nos gusta, pero puede que sea necesario ponerse autoritario. Puso el argumento de, como en otros lados lo están haciendo, bueno, capaz nosotros también lo tenemos que hacer. En este segundo audio que van a escuchar, repito, este es exclusivo de Pasaron Cosas, ¿eh? En este segundo audio que van a escuchar, de este discurso que dio el fundador de Mercado Libre al día siguiente de inaugurar con Macri las oficinas de Mercado Libre en una startup donde él participa, también habló de qué representan para él los empleados, los trabajadores. Escuchan. El problema de Argentina es todo el marco laboral que hace que generar empleos son muy difíciles. Entonces, cinco empleos son cinco problemas. Y tienen un 3% de problemas en Argentina. Entonces, nadie quiere contratar a Argentina. Cinco empleos son cinco problemas. Cien empleos son cien problemas. Qué particularidad. Un problema que los Pérez García, por lo que ya le es, por lo que ya le es, por lo que ya le es. Perdón, Mercado Libre tiene como 2.400 empleados, así que tiene un montón de problemas, evidentemente, a pesar de que vale cinco veces lo que vale YPF. Así piensa el empresariado, o una buena parte del empresariado argentino. En especial el empresariado que le gusta al presidente. Le están pasando... Pero estoy un cipallo. Bueno, Samir, por favor, viejo, es un tipo importante. No le insulten. Nosotros estamos acá simplemente informando, mostrando algo que no se conocía. Le están dando extensiones impositivas para que no tenga tantos problemas, ¿no? Exactamente. Impositivas y beneficios también por ley. Unánime la votación de los beneficios que recibió Mercado Libre y las otras grandes empresas de software.